Hola amigos, bienvenidos a Sazón de Hogar y Más. En el video de hoy les traemos una deliciosa receta de una sopa de brócoli o crema de brócoli que puede acompañar para estas fiestas de fin de año. Siga viendo el video y si no lo ha hecho aún, denos like en este video, suscríbase y venos a ver qué tal les parece esta receta. Ahora sí, vamos con los ingredientes. Vamos a necesitar dos zanahorias ralladas, una cucharada de mantequilla, media taza de crema ácida o sour cream. Aquí yo tengo una bolsita chica de brócolis congelados que venden en el supermercado. Si usted no tiene brócoli congelado, puede utilizar de uno y medio a dos racimos de brócoli, eso ya es su preferencia. Vamos a utilizar una taza de queso cheddar, cuatro tazas de agua, dos tazas de leche de galón, dos cucharadas de maicena, una cucharada de consomé de pollo, sal al gusto y pimienta al gusto. Vamos a empezar agregando nuestras cuatro tazas de agua a una olla. Y vamos a dejar que aquí empiece a hervir en lo que hacemos el siguiente paso. Y bueno amigos, en una licuadora vamos a agregar un poco de nuestro brócoli. Más o menos, pues un poquito solamente. Vamos a agregar la leche. Vamos a agregar también nuestra crema ácida. Vamos a agregar las dos cucharadas de maicena. Y vamos a agregar un poquito de sal. Vamos a licuarlo. Ahora sí, aquí amigos, vamos a ir agregando muy lentamente nuestra mezcla que hicimos en la licuadora. Y vamos a ir revolviendo al mismo tiempo. Vamos a agregar el brócoli. Y la zanahoria. Vamos a agregar. Vamos a agregar que esto hierva. Y después seguimos con el siguiente paso. Y bueno amigos, ya que ven que está empezando a hervir, vamos a agregar la cucharada de mantequilla. Esto va a ayudar a dar un poquito más de cremosidad. Vamos a agregar la cucharada de consumo de pollo. Vamos a agregar otra pizquita de sal. Y la pimienta. Y la pimienta. Revolvemos todo muy bien. Y ahora sí, agregamos nuestro queso chévere. Vamos a revolver. Y a este punto bajamos la lumbre a fuego bajo. Y vamos a dejar que se derrita muy bien todo el queso. Si usted quiere agregar más queso, puede agregar. Yo agrego una taza porque así es como me gusta a mí. Y bueno amigos, ya que se mira así nuestra sopa, ya está lista. Vamos a servirla ahora sí. Y bueno amigos, así es como queda nuestra glisosa sopa o crema de brócoli. Miren, quedó espesita, rica. A mí no me gusta que quede muy espesa. Esta es la consistencia que a mí me gusta. Deliciosa. Y la vamos a acompañar con unos panecitos doraditos. Este es bolillo integral que puse a tostar. Delicioso. Es un delicioso acompañamiento con esta sopa. También al palo usted le puede agregar un poquito de queso arriba. Y sabe delicioso. Pero amigos, vamos a apostar a lo más interesante del video que es probar. Ahora sí amigos, vamos a probar. Miren el humito. Está súper, súper deliciosa. Y para este clima es perfecto amigos. Y bueno amigos, espero que les haya gustado mucho, mucho esta receta. Que está súper deliciosa. Se lo recomiendo mucho de entrada para sus comidas durante estas fiestas de fin de año. Los invito a que se suscriban al canal, que den like. Que me dejen saber en los comentarios qué tal les pareció esta sopa de brócoli. Y si les gustaría que les compartiera otras sopas más que tengo. Para que pueda usted hacer durante este tiempo de frío. Muchas gracias amigos. Feliz año nuevo a todos ustedes. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.